Hermano mio, que mi mano sea tu abrigo porque vos contáis conmigo como yo cuento con vos, no hay tristeza, no hay hastío que no venzamos los dos Hermano mio, las de abajo están más frías, saca la tuya y la mía que hay ocho cajas acuestas, para nosotros la fiesta siempre dura cuatro días Hermano mio, las de abajo están más frías, saca la tuya y la mía que hay ocho cajas acuestas, para nosotros la fiesta siempre dura cuatro días Hermano mio, vámonos pa' que cantemos porque cuando amanecemos vemos la felicidad Por el siglo que se va, alza la copa y brindemos Siglos tendremos para brindar más y más Y ahora, por las estrellas de dos mil, que cantemos porque cuando amanecemos vemos la felicidad Por el siglo que se va, alza la copa y brindemos Siglos tendremos para brindar más y más Hermano mio, brindan por las pobrecitas, cortas de cara bonita Que nos sacan a bailar, que vienen a disfrutar y quedan apoyaditas Hermano mio, yo le canto al bailador y soy improvisador Aplaudido por salseros, pero me siento caidero, parrandero del mejor Hermano mio, vámonos pa' que cantemos porque cuando amanecemos vemos la felicidad Por el siglo que se va, alza la copa y brindemos Siglos tendremos para brindar más y más Y por mis hijos, hermano mio, vámonos pa' que cantemos porque cuando amanecemos vemos la felicidad Por el siglo que se va, alza la copa y brindemos Siglos tendremos para brindar más y más Ay, mamá